Bienvenidos desde la agencia en noticias andina, estas son las 5 noticias del día. Hoy vence el plazo para inscribirse en el concurso público de méritos para la elección de candidatos al Tribunal Constitucional de acuerdo al cronograma de la Comisión del Parlamento. Las inscripciones se recibirán en formato físico hasta las 5 de la tarde en las oficinas de la Comisión del Congreso y por correo hasta las 11 y 59 de la noche. Atención porque los ciudadanos que necesitan recoger su DNI en algún local de Renier podrán hacerlo sin necesidad de reservar una cita, solo tienen que confirmar que el DNI está listo para ser entregado en consulta del estado de trámite en la web de la entidad. El Señor de los Milagros realizará su cuarto recorrido virtual este año y podrá ser visto desde sus casas por miles de fieles a través del canal digital Nazarenas TV por Facebook, que transmitirá imágenes de procesiones anteriores. A las 11 de la mañana se oficiará una misa en homenaje por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, de manera remota. La ATU ha implementado servicios temporales para atender el servicio de las rutas alimentadoras que dejaron de operar y así poder atender la demanda de miles de usuarios de las zonas norte y sur. Para eso ha utilizado empresas de transporte tradicional y concesionarios de corredores complementarios que suman 115 buses de 9 y 12 metros. Esta madrugada un sismo de 5.5 se registró en la región de Ica, según informó el IGP. El movimiento telúrico fue en el Océano Pacífico a 78 kilómetros de la ciudad de Palpa. El sismo fue sentido también en Nazca y en otras localidades. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p.